Es un reto, los tres que lo hagan mejor, les vamos a regalar un Galaxy S22. Curiosidades y más presenta... José Eduardo Derbez revela si Victoria Rufo se unirá a De viaje con los Derbez. La familia Derbez son caracterizados por su sentido del humor y es que como podemos recordar en semanas pasadas, la actriz de telenovelas Victoria Rufo sorprendió a revelar que le gustaría irse de viaje con los Derbez, pero a Dubái y que con gusto estaría en todas las temporadas restantes. Me invitan a los Derbez, yo voy con mucho gusto, lo que creo es que no les va a caer muy bien. Y después de eso también cuestionaron a la actual esposa de Eugenio Derbez, Alexandra Rosaldo, a quien le contaron lo que había dicho la reina de telenovelas. La cantante de Sentidos Opuestos dijo que no tenía problemas de que la madre de José Eduardo los acompañe en uno de sus viajes familiares. Ahora fueron también a cuestionar al primogénito de la reina de telenovelas y qué opinaba sobre la polémica respuesta de su madre a lo que el comediante dijo. Pero mi mamá porque tiene humor negro, obviamente está bromeando. Y es que según él su mamá lo dijo de broma. Pero no es que quiera. Y también aclaró que pensaría Eugenio a que se uniera a su mamá. Pues mi papá yo no creo que tenga ningún problema. Y después agregó un poco sarcástico. Bueno, quién sabe, no sé si. A lo que prosiguió. Sería muy buena, tendría muy buen rating. Dijo riendo y también propuso. Habría que hacer una con la mamá de todos los hijos. Dijo un poco pensativo José Eduardo y siguió comentando. Sería más divertido. Sí, para que se haga más grande el equipo, cómo no. Finalizó el hijo de Eugenio Derbez con el humor que lo caracteriza. ¿Hermana? Se va a ir a Kingston. ¿Aitana? Y ahora los fans de la dinastía se mostraron de los más felices ya que desean ver a todos reunidos en una siguiente temporada. Pero el único que falta dar declaraciones sobre este tema es Eugenio Derbez. A ver si está de acuerdo en invitar a las madres de sus hijos y que se reúnan sus cuatro mujeres. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que más adelante Victoria Rufo se reúna con el comediante? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.